Nada permanece local. La disrupción de una cadena de suministro, las catástrofes naturales, las epidemias, las guerras... Todo tiene influencia en el resto del mundo. Las relaciones internacionales son súper importantes en el mundo contemporáneo por la simple razón de que los retos no paran. Desde la Antigua Grecia se sabe que la política es una conversación constante y que no hay soluciones finales. Todas las sociedades se enfrentan a problemas constantes que cambian de naturaleza, por supuesto, pero en las relaciones internacionales entendemos y debatimos sobre aquellas que afectan a la humanidad en general. Es imposible entender las relaciones internacionales si no se entiende de la política. El fin de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial es imposible entender todos estos grandes tratados de paz si no se entiende quiénes son los victoriosos y qué condiciones imponen. Estudiar la maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín es una oportunidad única por varias razones. Primero, porque la UFM es la única universidad latinoamericana que tiene un campus en Europa. El talento que tiene de profesores de todas las procedencias y de las mejores universidades del mundo y por la defensa y los valores que tiene esta universidad a la dignidad de la persona.